Música Una vueltecita, esta vueltecita, una vueltecita Si me he perdido tu estado, yo te he enamorado Y por tanto he llorado, pero nunca me ha mirado Porque si me ha acabado sin nada, yo te lo voy a olvidar Tampoco te esperas, yo te muero por el mar ¡Y nos vemos señores! Oh mami, un poquito de mano Oh mami, dale luz a mi corazón Oh mami, un poquito de mano Oh mami, dale luz a mi corazón Paquirini arriba, paquirini arriba Paquirini arriba, arriba arriba ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Comeriza Y ya tu me has estado Y yo también he enamorado Tanto, tanto he llorado Pero nunca me has mirado Pero el tiempo ha pasado Yo puedo olvidar Y ya mi tomo de esperanza Que vuelvo por al mar Y te da Amame, un poquito de amame Amame, dame tu corazón Amame, un poquito de amame Amame, dame tu corazón Fueba, 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 fueba Solo un poquito amame Corazón 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 Amame, un poquito de amame Amame, dame tu corazón Amame, un poquito de amame Amame, dame tu corazón Amame, dame tu corazón